... ...en el corazón de Asturias, Las Caldas Villa Termal. Yo, la verdad que las conversaciones que he tenido con Michu... ...desde un primer momento pues... ...me hicieron ilusionarme mucho con el proyecto de Oviedo... ...siempre que he venido aquí he visto que es un club grandísimo... ...que es un equipo donde los equipos visitantes sufren mucho... ...en el Tartieres, yo lo he vivido en mis propias carnes... ...y bueno, la verdad que me tocó pues esa fibra... ...ese botón que se dice para ilusionarme de poder venir aquí... ...y bueno, al final lo hemos conseguido que nos ha costado bastante... ...y bueno, muy contento de estar aquí. Yo estaba bastante tranquilo, yo creo que la segunda vez... ...o la primera vez que hablamos yo le di mi palabra a Michu... ...de que o venía a Oviedo o no iba a ningún sitio... ...y bueno, yo estaba bastante tranquilo, sabía que al final esto... ...con el paso de los días se iba a decantar a lo que nosotros queríamos... ...y bueno, estaba algo intranquilo porque pasaban los días y parecía que no avanzábamos... ...pero bueno, siempre con la ilusión y las ganas de que se hiciera lo más rápido posible. Sí, sí, hemos tenido contactos antes mi agente con Joaquín varias veces... ...y bueno, pues por circunstancias yo no pude venir aquí... ...cuando salí de Las Palmas creo que fue la vez que más estuvimos hablando... ...pero yo no podía jugar en España y tuve que marchar a América. Sí, tengo muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol sobre todo... ...que llevo un par de años que no lo he hecho y bueno, creo que he vuelto a recuperar... ...la ilusión del fútbol, aquí en un club grande... ...la verdad que he tenido un buen recebimiento por el vestuario, por la directiva... ...por el cuerpo técnico y bueno, espero devolverles toda la confianza... ...que han depositado en mí con trabajo y con ayuda para el equipo... ...para que consigamos el objetivo. Sí, yo en todos los equipos que he estado pues he jugado un poco... ...de ahí de delantero referencia, de quedarme balones, abrir balones a banda... ...bueno, es lo que el míster me pide y lo que he hecho en todos mis años... ...como profesional y bueno, pues espero poder dar eso y un poquito más. Sí, ese año José lo hizo alguno más que yo, pero bueno... ...tuvimos ahí una temporada buena los dos y bueno, ojalá, ¿por qué no? Claro que podría ser. Este año me marco el objetivo de disfrutar y de ser feliz en el campo. Ese es mi objetivo principal y a partir de ahí seguro que todos los goles... ...puntos para el equipo llegarán. Pues me parece un equipo muy interesante que va a dar mucha guerra en esta segunda división. Hay muchos jugadores con mucha experiencia en la categoría que yo creo que es algo... ...muy importante en esta categoría. Jugadores en puestos claves del equipo, jugadores importantes para la categoría... ...ya no solo para el equipo y bueno, yo creo que podemos hacer un buen equipo y un año bonito. Sí, este año hay 18 candidatos a subir y ninguno a estar abajo y suben tres solos. Bueno, vamos a tener una liga yo creo que muy interesante, igualada y muy bonita para el aficionado creo yo. Y bueno, esperemos que nosotros podamos estar arriba haciendo disfrutar a la gente y bueno, dándole alguna alegría. Bueno, la competencia hace subir el nivel a todos y bueno, yo siempre la he considerado buena. En todos los equipos en los que he estado he tenido competencia y creo que nos viene bien a todos. Si estás jugando te hace apretar cada día más para seguir jugando. Si no estás jugando aprietas para que el míster te meta y bueno, yo creo que hace subir el nivel del equipo en todas las posiciones... ...y eso hace que al final el equipo esté arriba. Bueno, yo he hecho toda la pretemporada con el Albacete. No he jugado ningún partido amistoso por precaución y bueno, estoy a disposición del entrenador. Lo que el míster considere, pues ahí estoy. Gracias. Gracias. Gracias.